¿Cuándo? 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 ¿Cómo es? Espero que estoy bien. Bienvenidos de nuevo a otra excusa para hablar conmigo en cámara. Yo hice mi último examen dos días hace dos días y en un par de días voy a Portugal. Y estoy en Portugal por casi un mes, así que voy a dejar en un par de días. Y eso es, realmente. Voy a filmar el tiempo ahí, si recordarles. Así, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!